Me encontré una flor con sus pétalos marchitos Tenía su corazón hecho pedacito Yo la recogí dándole besito Ay pobrecita flor, se moría del dolor Y por lo que ha sufrido Yo la cuidó con amor y cariño Mamá la marchitó y la dejó en olvido Ay pobrecita flor, como me ha conmovido Yo la voy a cuidar, me daré mucho amor También mucho cariño Cuando encontré esa flor con sus pétalos marchitos Yo la empecé a cuidar, le hacía sus cariñitos Le daba mucho amor, también muchos besitos Ahora esa flor, ya no siente el dolor Ni lo que ha sufrido Alguien no la cuidó con amor y cariño No la marchitó y la dejó en olvido Ay pobrecita flor, como me ha conmovido Yo la voy a cuidar, le daré mucho amor También mucho cariño También mucho cariño Alguien no la cuidó con amor y cariño Mamá la marchitó y la dejó en olvido Ay pobrecita flor, como me ha conmovido Yo la voy a cuidar, le daré mucho amor También mucho cariño Le daré mucho amor, también mucho cariño